Cuatro mecanismos psicológicos que hacen que se arrepienta de haberte perdido. Quiero que ahora mismo apliques los cuatro mecanismos que te voy a decir, porque así vas a hacer que la otra persona active de inmediato su miedo a perderte. Vamos en el primer mecanismo psicológico. Y me voy a poner las gafas de sol para ponernos en situación. Bueno, el primero de ellos, cerrar ciclos. Es muy importante que tú cierres el ciclo y no te quedes atrapado en un ciclo que ya no estás ahí. La vida funciona como una lavadora, por ciclos. Y es una frase que me hizo mucho gracia en su día, porque la oí de la serie de humor, aquí no hay quien viva, pero es verdad. La vida son ciclos. A veces estás arriba, otras veces abajo, a veces estás súper feliz con una persona, tú bien. De repente, pa, te deja y se te hunde todo y eso pasa. Entonces es importante que tú, para poder retomar la situación, seas capaz de cerrar ese ciclo. Es decir, que tú debes de tomar conciencia que ya no estás en esa relación y no puedes seguir actuando como si esa persona fuera a volver. Y curiosamente, actuar así es lo que puede hacer que vuelva y que se arrepienta. Pero nunca te quedes atrapado en un sitio donde ya no se te quiere y donde ya no estás. Porque así solo vas a sufrir un montón. Y una de las cosas que más te van... Joder, es que está el gato ahí, es panza para arriba y me está haciendo reír. Bueno, pues se me ha perdido el hilo. Una de las cosas más importantes es cerrar ese ciclo para que pueda salir un nuevo yo tuyo, que sea mucho más atractivo y que enamore y conquista a esa persona. Porque el ciclo donde estás ahora mismo atrapado es de depresión... Joder, el gato. Ansiedad. Ansiedad. Estar mal. Triste. No quieres avanzar. Y todo eso va a impedir que alguien se arrepienta de perderte. Cómo alguien se va a arrepentir de perder a alguien que está en la mierda. O sea, que esto no va a pasar. Que muchas veces os pensáis que la pena o que los seres humanos son seres místicos. Y no. A tu ex le importa tres pepinos que tú estés mal. Al contrario. Las personas no quieren estar con alguien que está mal. Y es una triste realidad así. Muchas rupturas se dan, y esto tengo entendido que pasa más de mujeres hacia hombres, cuando la otra persona está mal. Incluso se les muere un familiar. Venga, pues te dejo porque estás mal. Y esto pasa bastante. Es muy triste. Pero bueno, son unos valores que se han inculcado en la sociedad de hoy en día. Así que si quieres a esa persona de vuelta o quieres que se arrepienta, cierra el ciclo cuanto antes. ¿Sabes cuál es la forma perfecta del mecanismo psicológico que va a dejar totalmente fuera de combate a tu ex y va a acelerar enormemente el proceso de que se arrepienta de haberte perdido? Pues que tú, al cabo de dos semanas o un mes desde la ruptura, parezca que hayan pasado dos años. ¡Pum! Pata, pimba, chim, pimba. Sí, exacto. ¿Qué pasa luego de dos semanas que te hayan dejado? El gato no me deja concentrar. ¿Qué pasa cuando han pasado dos semanas y te ha dejado esa persona? Pues que estás hecho polvo. Estás en la basura más absoluta. Te cubre la mierda hasta aquí. Y tú estás mal. Pero ¿qué ocurre si hubieran pasado dos años desde la ruptura? Pues que tú ya estás bien, haces cosas nuevas, haces tu vida, conoces personas nuevas, tu ex ya apenas lo recuerdas, está mucho más feliz. Y esa actitud es la propicia para que tú puedas recuperar a esa persona. Para que a ti te vea, ya sea a través de historias o le hablen de ti, y se dé cuenta de que estás muy bien y mejor que nunca. Y que estás en tu mejor versión. Pues se trata de crear este efecto a las dos semanas o al mes, que es donde más le va a impactar, porque se va a pensar que tú estás en la basura más absoluta. Pero lejos de eso, tú estás mejor que nunca. Es decir, piensa en cómo estarías tú dentro de dos años y acelera el proceso para lograrlo. Apúntate a clases de todo tipo, conoce gente como seas, espabílate, ve al gimnasio y pégate ahí una caña que te deslomes la espalda. O sea, en un mes, tú si vas al gimnasio y haces dieta muy estricta y le metes caña, puedes pegar un cambio espectacular. Hay gente que se tira un año o dos yendo al gimnasio y tienen cuerpo escombro como yo. ¿Por qué? Porque no haces bien la dieta, no haces bien los ejercicios. Así que en verdad puedes provocar cambios muy grandes en dos semanas o una semana si te pones en serio y a fondo. Si lo logras, tendrás una herramienta potentísima que va a hacer que tu ex se arrepienta. A ver si os pensabais que os iba a dar soluciones mega fáciles de no, píntate las uñas y lo fliparán colores. A ver, si quieres hacer que alguien se arrepenta de haberte dejado, evidentemente te lo vas a tener que trabajar porque esa persona te ha dejado siendo muy consciente de quién eres, lo que le haces sentir y eso no va a cambiar de un día para otro. Tienes que hacer cosas muy potentes para provocar esos sentimientos. Que no todo en la vida es tan fácil como pedir algo en Amazon y que te llegue al día siguiente. O sea, os tenéis que espabilar bastante en ese sentido. Y recuerda que siempre podemos ver tu caso y ayudarte de forma totalmente personalizada con nuestro bono mensual o bono de llamadas en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Y también está el bono premium que te lo doyó y en las instrucciones del bono normal te lo explica. Pero bueno, sigamos. Otra cosa que tienes que hacer que es conversaciones baja guardia. Es decir, que debes ir bajándole la guardia a esa persona. No le des conversaciones para reclamar, para tener celos, cosas incómodas. No. Sino que se vaya relajando. Cuéntale cosas interesantes, háblale de temas que le gustan y ten mucha paciencia en vez de forzar la situación. Porque a veces nos vienen clientes es que no me habla y le reclaman. A ver, que tú, merluzo, no le puedes obligar a alguien a hablar contigo si no quiere. Y mucho menos enfadarte porque desnaturaliza. Es decir, hace sentir mal a la otra persona para hablar contigo. Y esto no debe ser. Debe ser algo natural. Aunque tú lo estés forzando, pero intenta naturalizarlo todo lo posible. Que no te habla mucho. Bueno, no te preocupes. Lo intentas en unos días. Y hay gente que, ay, es que esto es rogar. A ver, rogar, somerluzo, es rogar. ¿Vale? La palabra lo indica. Si tú hablas a una persona cada tres días para contarle algo, ¿estás rogando? No. Simplemente, guiño, guiño, estás intentando mantener una amistad. No está rogando. No podéis tener tantísimo ego. Que hay gente que me dice, es que esto es rogar. Y luego se tiran dos años detrás de un ex sin hablarle y obsesionados. Yo creo que esto es bastante más grave y eso sí que es ser un perdedor de tres pares de narices. Así que échale un poco de huevos, trágate tu orgullo, tu ego, aprendamos un poco los conceptos de qué es rogar o no y que sepas que si quieres que alguien la mente haberte perdido y quiere recuperar a esa persona, vais a tener que hablar. Que la telepatía no existe. Dejad de pensaros que estáis en el mundo de Harry Potter. O sea, o conversas con esa persona y haces que vaya bajando la guardia o no le vas a recuperar. El cuarto mecanismo psicológico y el más importante de todos es la conexión emocional. Cuando una pareja se rompe siempre es por falta de conexión emocional. Muchas veces lo que hace esa persona con la que estáis es ir alejándose emocionalmente de vosotros sin que os deis cuenta. Un día empieza a contarte menos que hacen el trabajo, te empieza a hablar de cosas más superficiales, no habla mucho contigo, tú te empiezas a deprimir, no sabes qué te pasa y lo que notas es que hay un distanciamiento pero no entiendes por qué realmente pasa. Así que las relaciones siempre se rompen por falta de conexión emocional. Y las hay de dos tipos que es la sefua, o sea, en la cama y la espiritual, digamos, que es a través de conocer a alguien, conectar, vamos, que te puede contar todo y que no hay secretos entre vosotros. Si tenéis los dos tipos de conexiones que nunca dejéis de aparearos y una gran conexión emocional es muy poco probable que te dejen. Entonces, para recuperar esa relación y hacer que se arrepienta tienes que recuperar la conexión emocional pero para eso primero debe bajar la guardia a través de las conversaciones. Es decir, primero haces que se habitúe a hablar y conversar contigo y luego podrás ir conectando emocionalmente y profundizando. Hay muchas preguntas que puedes hacer de conexión emocional como ¿cuáles eran tus mayores miedos desde pequeño? Pero entiende que si acabáis de romper y tu ex apenas te habla no le vas a decir oye, ¿cuáles eran tus mayores miedos desde pequeño? Porque te va a decir ¿qué cojones me está diciendo este tarado? Tiene que haber una conversación previa una costumbre y algo importante para que esto se puede dar es que le cierres la puerta a volver contigo cuando un ex es reacio a volver contigo. Es decir, que te ha dejado la decisión es firme no que te ha dejado porque no le hacías caso o sea, cosas que se pueden solucionar siendo más empático hacia tu ex o hacia esa persona y dándole más conexión porque te lo está pidiendo sino que estamos hablando de que una persona no quiere estar contigo y no quiere que le insistas así que tu comportamiento debe ser ese de no insistirle en absoluto y de que no pienses jamás que haces esto para volver así haces que se relaje y experimente la sensación de enamorarse de ti a través de conversar y conectar emocionalmente que es ¡BOOM! la técnica perfecta y ahora os voy a enseñar al gatito que me está haciendo reír todo el rato pero antes que sepas que si quieres recuperar a alguien tienes mi audiocurso completo en verdaderaseduccion.com en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos y que dura más de 8 horas creo que dura 8 horas un minuto pero eso ya es más de 8 horas y ahora os voy a enseñar al gatito que me está haciendo reír y no olvidéis comentar a ver miradla estaba panza para arriba todo el rato esta vive en mi jardín y ahora me compro una casa y me la quiero llevar y acá como un maullo quiere entrar bueno nos vemos un maullo un maullo